Vamos a placer a Copa Mente de la Sierra Esa noche te lo dije Que yo me tenía a tu lado Tu mente de enamorado Para perderte lo que me diste y lo que yo Chulita, mi linda flor recién gota, chulita Lo había o él ya conseguido Todo lo tuyo, mío, todo lo mío será de ti Chulita, dale a ti como la mañadita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho de ser mi dueña De ser mi amor Hace como ocho años que no cantamos Y para que cantamos ayer Ya vine sin que me entregan Nada de mi amor entero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo me tenía a tu lado Tu amante y el adorador Para perderte lo que me diste sin condición Chulita, mi linda flor recién gota, chulita Y todavía vuelve a rocío Todo lo tuyo, mío, todo lo mío será de ti Chulita, dale a ti como la mañadita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho de ser mi dueña De ser mi amor Mi chulita Dale a ti como la mañadita Cualquiera le...